¡Memoria de cine argentino! Y ahora vamos a hablar de una de las películas históricas de nuestro cine mudo que se llamó El fusilamiento de Dorrego El fusilamiento de Dorrego es una película argentina dirigida por Mario Gallo sobre su propio guión que se estrenó en el año 1909 y que tuvo como intérpretes principales a Eduardo Zucchi, Salvador Rosich Eliseo Gutiérrez y Roberto Casó Manuel Dorrego, nacido en Buenos Aires el 11 de junio de 1787 fue un militar y político argentino uno de los principales referentes del federalismo rioplatense de la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por su carácter fuerte participó en la guerra de la independencia y en las guerras civiles argentinas y murió fusilado por orden del general Juan Lavalle en Navarro, provincia de Buenos Aires el 13 de diciembre del año 1828 El director Mario Gallo, italiano que había llegado a la Argentina en 1905 comenzó a filmar por el año 1906 y realizó la primer película con argumento de Argentina asociado con el español Julián de Ajuria estimulado por Atilio Lipitsi que había llegado a la Argentina en el año 1904 si bien las opiniones de los estudiosos sobre el nacimiento y evolución del cine argentino no son coincidentes en cuanto a su orden temporal acerca de cuál es la primera ya que también Mario Gallo realizó la Revolución de Mayo con carácter argumental debido a que el fusilamiento de Dorrego habría sido estrenada el 24 de mayo de 1908 pero resulta que fue filmada en ese año la versión tradicional de Pablo C. Ducros Hicken investigador e historiador especializado en cine dijo que la prioridad fue de que otros investigadores fechan su rodaje dos años después lo que significaría que la primer película sería la Revolución de Mayo que se estrenó el 22 de mayo del año 1909 el rodaje del fusilamiento de Dorrego se llevó a cabo en la terraza del Teatro Nuevo las opiniones sobre el filme del que no se conservan copias son disímiles oscilan entre quienes lo consideran una correcta expresión a la manera de su época y quienes opinan que fue un incomprensible mamarracho fílmico a pesar que algunos historiadores consideran la obra fílmica de Mario Gallo influenciada por la corriente del fin d'art que desde 1908 se intentaba en Francia como primer aproximación al cine como arte y de esa manera trataría de dejar de ser un efímero espectáculo de feria y que ello ya se manifestó en Francia con la película El asesinato del duque de Guise primer expresión del cine que tuvo además la particularidad de ser el primer filme que contó con músicos originales que su director André Calmelies lo solicitó al veterano músico francés Camille Saint-Saëns quien le compuso y fue él mismo quien ejecutó en vivo durante la función la música en el estreno de dicha película ello se puede apreciar especialmente en la Revolución de Mayo que su lenguaje está emparentado con el cine francés de aquella época con una eminente acción de carácter teatral La Revolución de Mayo es una de las películas con que Mario Gallo inició el cine argumental histórico argentino allá por el año 1908 y tiene otras aparte de el fusilamiento de Dorrego la creación del himno nacional también dentro de sus realizaciones como uno de los directores pioneros del cine argentino y esto fue memoria de cine argentino recordando hoy esta película de la etapa muda de nuestro cine nacional el fusilamiento de Dorrego dorego